Oración para limpiar energías negativas Amado Arcángel Miguel, poderoso Arcángel Protector, te amo y te bendigo. Te ruego con amor que tu poderosa luz azul me rodee en una espiral de protección y amor. Libérame de cualquier daño y energía negativa que yo haya permitido entrar a mi vida con mi libre albedrío. Con tu poderosa espada de luz aparta de mi presencia toda maldad física, emocional y espiritual de mi vida. Confío en tu poder, el poder del amor y la protección. Desde hoy me siento sano, libre y protegido. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias.